13 de Enero. Muy buen día, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Cómo estás? Buen día. Aquí contento de poder hacer el cafecito espiritual para mí mismo primero, para fortalecer mi fe, mi confianza, mi amor a Dios y también para compartirlo con esa luz de Dios que nunca nos falta. En un trono excelso vi sentado un hombre a quien adora muchedumbre de ángeles que canta una sola voz. Su imperio es eterno. Muéstrate propicio, Señor, a los deseos y plegarias de tu pueblo. Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así es. Conocimiento de la voluntad de Dios y fuerza para poder cumplirla. Bueno, estoy frente a la palabra de Dios. Se va desarrollando la carta a los hebreos de una forma muy fuerte. mostrándonos cómo es Jesús, cómo es el sacerdote entrega la vida, se hace uno de nosotros para destruir la muerte, para vencer al demonio. Y así estuvo, tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo a fin de llegar a ser sumo sacerdote. Qué desarrollo más bonito de estas grandes verdades. Misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres, porque ese es el verdadero significado del sacerdocio. El sacerdote es un puente entre Dios y los hombres y un puente entre las personas entre sí, no una piedra de obstáculo. Como él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Qué linda y reconfortante palabra para todo aquel o aquella que está sintiendo ese enorme sufrimiento, ya sea por la enfermedad, la tristeza de haber perdido un ser querido. Situaciones que uno no puede cambiar, pero todo ese sufrimiento de Jesús en esta vida y sobre todo en la cruz fue para ayudarnos a nosotros a superar también todas las pruebas de nuestra vida y sobre todo para vencer el pecado. Tengo aquí una tacita humeante de café y no voy a perder la oportunidad de darle un sorbito, así como lo estamos haciendo con la palabra de Dios. Está divino, el Señor nunca olvida sus promesas, nos dice el Salmo 104. Él no olvida lo que promete, nosotros sí, eso nos pasa a veces. Entonen en su honor himnos y cantos. Del nombre del Señor enorgullezcanse, dice, y siéntanse feliz, siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia, acudan, y eso es lo que estamos haciendo cada día, cada instante. ¿Qué más nos toca sino a quién vamos a ir, como le dijo Pedro a Jesús, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y todo esto es sencillamente muy hermoso. Sencillamente hermoso, sencillamente grande, tu amor esplendoroso baña todo mi ser. Mi vida sin sentido, mis pensamientos vanos, tomaron otro rumbo, que Él me señaló. A cambio de nada, a cambio de nada, a cambio de nada, a cambio de nada. De ahora en adelante, no quiero distraerme, con regalos mundanos, con desengaños más. Sentí tu amor divino, y quiero realizarlo, con tu ayuda Señor, en tu barca sartén. A cambio de nada, a cambio de nada. A cambio de nada, a cambio de nada. A cambio de nada, a cambio de nada. A cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada. A cambio de nada, Señor, nos da todos los días, la vida y tantos bienes, y nos sanas. Marcos 1, 29 al 39. Vemos ya a Jesús en una acción sanadora y liberadora. Sale Jesús de la sinagoga, y con Santiago y Juan, ya los primeros que había escogido, a casa de Simón y de Andrés, y la suegra de Simón estaba en cama, con fiebre. Y le avisaron a Jesús, porque dice, ese es el médico. Y él se acercó, y tomándola de la mano, la levantó. Estos gestos son muy bonitos. Estos gestos nos marcan que, cómo es el accionar del Señor con nosotros, y cómo debe ser también nuestra actitud ante la vida de aquel que está caído, que está enfermo. La tomó de la mano y la levantó. Ella se puso a servirles inmediatamente, que se le quitó la fiebre. Otro detalle, un detallazo allí, cómo nuestra actitud ha de ser siempre, servir. Y también podemos decir que el fruto de esa sanación, de esa salvación de Dios en nuestra vida, es el servicio. Como un día Jesús dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Bueno, llegaron la gente, se hacía tarde, se ponía el sol, y llegaban los enfermos, los poseídos. Todo el pueblo se apiñó a la puerta, curó a todos de diversos males, expulsó a muchos demonios. En la madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se fue, se levantó. Y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Qué bonito. Acompañar la acción misionera con la oración. Nosotros no podemos ser solo trabajo, trabajo y acción. Necesitamos el descanso. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar porque decían, todos te andan buscando. Obviamente lo buscaban porque querían ser sanados. Ya sabemos que algún día también, un día lo dejaron solo. Un día lo dejaron también solo. Esa es la realidad del profeta. Si vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio, pues para eso he venido. No hay tiempo que perder. Jesús arrancó un recorrido y él sabía que sus horas, sus días estaban contados. Y cada día tiene que hacer esa voluntad del Padre. Te agradezco, Señor, por tantas cosas como me has dado en la vida. Por tantas cosas como me has dado en la vida, quiero decirte, gracias, Señor. Me diste una casa en donde habitar y una familia calor del hogar. Por tantas cosas como me has dado en la vida, quiero decirte, gracias, Señor. Me diste el trabajo con que gano el pan. Me diste el descanso para meditar. Por tantas cosas como me has dado en la vida, quiero decirte, gracias, Señor. Tú mismo a la tierra viniste, Señor. Tú mismo a la tierra viniste, Señor, y diste tu vida por mi salvación. Por tantas cosas como me has dado en la vida, quiero decirte, gracias, Señor. Claro que sí, para qué quejarnos, porque estar pensando en lo que me hace falta y no en todo aquello que yo tengo y que tú tienes. Tenemos a Dios, tenemos su palabra, tenemos su fuerza. Y tampoco no nos faltan las ganas de poder ayudar y de servir a los demás. Esta es la maravilla que cantamos cada mañana. Estas son las razones profundas que nos invitan a nosotros a mantener en alta nuestra moral, nuestra conciencia de que Dios todo lo puede. Hoy aquí, en mi casa, como todos los miércoles, se cocina. Ahora son 32 enfermos y ancianos. Y también durante la semana ya le he empezado a enviar una comidita a algunos que están muy, muy solos y enfermos. Esto es algo impresionante. Pero Dios nos da en la medida en que somos generosos. Él pone las personas, los acontecimientos. Y aquel que comparte su pan nunca le hará falta nada. El pan material y el pan espiritual con generosidad. Por eso hoy, ¿qué te puedo decir? Te puedo decir que nada te puede detener. Nada nos puede bloquear el corazón y el alma. Hasta nos pueden privar físicamente de la libertad. Pero de aquella libertad interior. Que es amor, que es paz, justicia. Que es confianza en Dios. Nadie te la puede quitar. Que Él nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y te envío un fuerte abrazo en esta cercanía del amor y de la misericordia de Dios. Hasta pronto.